Hey muy buenas a todos chavales que os traigo un nuevo vídeo y bueno chavales en el vídeo de hoy diréis joder tanta inactividad en el canal que pasa jose que te ha pasado esto lo otro no nada chavales lo único que no he dicho es que estoy haciendo los directos por trobo que lo dejaré abajo en la descripción y pues tanto los directos de por la noche y tanto los directos de a mediodía hora española claramente pues lo estoy haciendo en trobo una vez que ya lo estoy haciendo en trobo quiero conseguir el trobo 500 como ya sabéis muchos y pues nada me podéis seguir por trobo podéis estar en los directos podéis estar todo y youtube vale diréis joder pero es que yo estaba acostumbrado a que hiciera directo en youtube porque una cosa porque la otra no no a ver estaría ahí acostumbrado pero yo he decidido y esa decisión es mía y pues como yo he decidido coger y pasarme a trobo para conseguir el trobo 500 pues con eso me quedo así que nada prácticamente eso chavales es que me he pasado a trobo por eso porque quiero conseguir el trobo 500 y también porque quiero usar youtube solamente para plataforma de vídeo es decir yo lo usaba para directos y vídeo pero ahora lo quiero usar para plataforma solamente de vídeo y ahora trobo para plataforma solamente de directos de stream así que nada prácticamente hoy tenemos en el canal lo que viene siendo una partida de egg wars vale que ha sido muy rápida ha durado muy poco vale ha durado bastante poco no sé cómo titularlo la verdad pero ya lo veréis por el título el título que habré puesto así que nada si queréis más partida de egg wars de b o de back wars o queréis más partida de sky wars o algo así vale claramente pues ya sabéis dejad un pedazo de like que os agradece muchísimo dale al botón de suscribirse a ver si noto yo también el tema de las suscripciones y todo ya que no estoy haciendo directo en youtube y nada también comentaros que voy a subir dos vídeos a la semana vale subir el vídeos el martes y los martes y los viernes subiré los vídeos así que nada yo solamente digo que estéis atentos que dejéis mucho apoyo que le deis al botón de suscribirte activa la campanita porque youtube no notifica porque es que youtube no notifica ya sabéis como youtube y que nada chavales que espero que os guste que deis un pedazo de like y por aquí os lo dejo espero que os guste y hasta el siguiente vídeo adiós el equipo verde Foxy Nastermax y queda uno queda uno y Pipe no sé quién es Pipe pero también está Pipe vale esto va a ser pues yo creo que muy easy ¿no? vale venga venga después de aquí pico rucheemos ah que te ha puesto el kit pico que hay un kit del pico hay un kit del pico entonces yo no sabía que había un kit del pico vale venga se ha ido por los azules ¿eh? venga 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 chavales venga 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 dale caña dale caña Estoy en el azul En Aster Max Estoy en el azul Estoy en el azul Ya está, fuera Fuera Pero ha quitado un bloque No le has dado pero ha quitado el bloque Así que con eso vale Vale Esto, esto y Y esto Vale, esto por aquí Ahora esto por aquí Vale, venga, venga Venga, dame uno más Uno más para Vale, para el de esto Vale, para lo que viene siendo La caña Y a coger un poco de comida La caña se queda por aquí Y esto lo voy a tirar por aquí Y esto por aquí Vale, perfecto Vale, pues voy a ir al rojo O el morado también Vale, venga Vale, fuera Muerto Muerto, muerto Mira el amarillo Mira el amarillo ahora Mira el amarillo ahora Mira el amarillo Vale Esto y esto Esto y esto Por aquí por lo que está afuera Venga, voy al amarillo Voy al amarillo Que se ha caído Muerto 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 También Fuera 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 el amarillo, eh Fuera el amarillo Fuera el amarillo Tengo para comprarme ahora Vale, quedaría el rosa, eh Vale Esto, esto Ahora esto Voy a comprarme unas cuantas De manzanas Y esto fuera Esto por aquí Y esto por aquí Voy a comprarme un montón de bloques Por si las moscas Las bloque Y voy a coger Más oro Vale, dime que tengo 10 de oro Dale, me falta uno Este Y tengo por un pico mejor, eh Tengo por un pico mejor Vale, perfecto Eh, quedan Los rosas Venga, venga No quiero hacer Marcarme la misma F Que se ha marcado ese tío Vale, a ver Quedan los rosas Que está en la otra esquina, eh Vale, venga Están en aquella esquina los rosas A ver A ver, a ver, a ver Vale, tienen diamante Tienen Obsidiana, eh Tiene obsidiana Vale, venga Muerto ¿Qué pero? ¿Eh? ¿Eh? Eh Ah, vale Y abandono la partida Que si no es hacker calentito, ¿no? Que si no es hacker calentito Madre mía Abandono la partida Sí, porque sí Ha sido todo raro Ah, queda ese Chavales Aunque vayamos equipados De esta manera Cojamos esto Eh Uno distraiga Y eh Ah, entonces ya Ya hemos ganado 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 Hemos ganado